La medicina, el derecho, la guerra y los negocios eran muy diferentes hace 100 años. Pero no siempre para bien y frecuentemente eran aterradores, como los matrimonios arreglados para niños. Estas son algunas cosas aterradoras que se consideraban normales hace 100 años. Durante gran parte de la historia, un recién nacido era considerado un futuro trabajador y una póliza de seguro de vejez. Se esperaba que los niños trabajaran desde muy pequeños en la granja, la casa o el negocio. A finales del siglo XX, a medida que la economía evolucionaba, los niños eran empleados en muchas industrias y comercios, según la Oficina de Trabajo y Estadística de los Estados Unidos. Además de la agricultura tradicional y el trabajo agrícola de campo, hace 100 años los niños de zonas rurales también trabajaban en la extracción de recursos. O sea, la minería, la separación y el transporte del carbón. En los pueblos costeros, los niños pescaban, abrían ostras o las enlataban. En las ciudades y pueblos, los niños trabajaban en molinos y fábricas, haciendo de todo, desde productos de vidrio a textiles, utensilios de cocina y cigarros. En las grandes ciudades, muchos niños trabajaban como mensajeros, conductores, limpiadores y mucho más. El trabajo infantil era parte integral de casi todos los niveles de la economía, pero los niños generalmente ni siquiera podían disfrutar de sus salarios. En general, la sociedad los veía como un apéndice extra de sus padres para ganar dinero. El 17 de enero de 1920, tras décadas de esfuerzos para convencer a las autoridades de que la sociedad mejoraría si se prohibía el licor, se declaró ilegal la venta de alcohol en los Estados Unidos. Esto hizo que el país se convirtiera en una extraña versión de sí misma, donde el gobierno trataba de envenenar a la gente y los políticos recibían órdenes de la mafia y del Ku Klux Klan. La resistencia a la prohibición apareció inmediatamente. Maryland se negó a cumplir y muchos estados no financiaron la ejecución de la ley. La prohibición de la producción de alcohol no disminuyó el deseo, así que surgió un mercado para suministrarlo, claro. Y como el alcohol era ahora una sustancia muy rentable, los contrabandistas que lo vendían tenían mucho dinero para sobornar a policías, políticos y jueces. La policía era corrupta, y como la prohibición se impulsaba en gran medida por actitudes racistas, anti-inmigrantes y anti-católicas, ayudó a alimentar la campaña de terror del Ku Klux Klan. Los americanos arriesgaban ir a prisión y a veces sus vidas para comprar cerveza. La bebida casera, a veces llamada ginebra de bañera, mató cuatro veces más personas durante la prohibición que el alcohol antes de esta medida. Para 1926, estas muertes ya eran deliberadas. Como gran parte del licor casero se destilaba usando alcoholes industriales, el gobierno aumentó la cantidad de metanol, un veneno mortal necesario para fabricar esos alcoholes industriales. El humorista Will Rogers dijo, El gobierno antes asesinaba solo por balas, ahora es por litro. La Yersinia pestis es una bacteria famosa. Se la conoce como la peste negra y en el siglo XIV, un tercio de Europa murió por sus efectos. Pero la peste bubónica no fue solo un problema para los europeos hace cientos de años. Hubo más de mil casos en los Estados Unidos durante el siglo XX. La peste bubónica es transmitida principalmente por las pulgas que llevaban las ratas que llegaban a América en barcos con destino a San Francisco en 1900. El barrio chino de esa ciudad albergó el primer brote de la plaga en Estados Unidos e hizo que los líderes de California conspiraran para ocultarla del resto del país. El alcalde de San Francisco y el gobernador del estado, junto con sus cómplices en los medios de California, aseguraron la colaboración del cirujano general de los Estados Unidos para encubrir la plaga. Al menos 172 personas murieron antes de que el brote terminara. En los primeros 25 años del siglo XX, hubo más de 500 casos de peste y normalmente sucedían en ciudades portuarias. En 1920, en Galveston, Texas, hubo otro brote. Esta vez, la ciudad actuó rápidamente. Se descubrió que la fuente de la enfermedad eran las ratas y Galveston inició una matanza de roedores que ayudó a terminar con el brote con sólo 11 muertos. El cuidado de la salud no era nada agradable a principios del siglo XX. Para las mujeres era peor. Las mujeres se enfrentaban a desafíos para entrar en la medicina y fueron excluidas de la investigación médica por mucho tiempo. Tanto tiempo que la inclusión de las mujeres en los ensayos de investigación médica sólo se hizo obligatoria en el 2016. Esta exclusión contribuyó a muchos desconcertantes diagnósticos y tratamientos que las mujeres recibían. Un popular libro de 1907 sobre el embarazo instruía a los médicos a preparar a las mujeres embarazadas bañando su parte femenina con bicloruro, que es una sustancia tóxica que ahora se utiliza como fungicida. Un tratamiento popular para la temida histeria femenina cuyos síntomas podían ser cualquier comportamiento que a los hombres no les gustara, implicaba que los médicos dieran a las pacientes un masaje pélvico hasta que quedaran satisfechas. Como se muestra en la película Histeria del 2012, un héroe supuestamente visionario eventualmente inventó un tratamiento electromecánico que dio lugar a los juguetes para adultos de hoy en día. La eugenesia es la teoría pseudocientífica de que los humanos pueden mejorar la especie a través del racismo. Durante décadas, muchos gobiernos en todo el mundo trataron de mejorar a sus ciudadanos. No sus vidas, sino a los propios ciudadanos. La eugenesia es un programa de crianza para la humanidad, un esfuerzo para mejorar la especie. El presidente del Museo Americano de Historia Natural declaró en su discurso de apertura de una conferencia sobre eugenesia en 1923 que los gobiernos responsables deben asegurarse de que las razas individuales permanezcan en su lugar y no se contaminen entre sí a través del mestizaje. Aquellos que no resulten aptos debían ser esterilizados. De hecho, el famoso juez de la Corte Suprema, Oliver Wendell Holmes, ofreció palabras bastante perturbadoras al votar a favor de varias leyes de esterilización. Es mejor para todo el mundo si en lugar de esperar a ejecutar a los hijos degenerados por el crimen o dejarlos morir de hambre por su imbecilidad, la historia puede evitar que aquellos que son manifiestamente ineptos continúen con su especie. En total, 32 estados de Estados Unidos aprobaron algún tipo de ley eugénesica. La eugenesia era popular y considerada progresista. Líderes de organizaciones como Planned Parenthood y la ACLU se unieron a gente como Teddy Roosevelt y Alexander Graham Bell para apoyar los programas de eugenesia. California, con sus actitudes anti-mexicanas y anti-asiáticas, fue muy agresiva y exitosa. Más de 20.000 californianos fueron esterilizados en el siglo XX. La medicina era aterradora más que nada para las mujeres hace 100 años, pero la salud mental era aterradora para todos. Un tiempo obsesionado con la ciencia y con nueva tecnología produjo tratamientos psiquiátricos que se parecían más a una obra de ciencia ficción que al manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. El tratamiento de las enfermedades mentales estaba de moda para los partidarios de la eugenesia. Los estados prohibían el matrimonio para la gente con enfermedades mentales o incluso los esterilizaban. Más de 65.000 estadounidenses con enfermedades mentales fueron esterilizados, hasta la última operación de este tipo que se hizo en Oregón, que ocurrió en 1981. La esquizofrenia se trataba con la terapia de choque de insulina, donde los pacientes recibían dosis cada vez mayores de insulina, dejándolos con un alto riesgo de daños cerebrales. Un médico de Nueva Jersey pensó que las enfermedades mentales eran causadas por infecciones no tratadas y por 20 años extrajo dientes, amígdalas y órganos de pacientes buscando la causa de las enfermedades mentales. Así, mató del 30 al 45 por ciento de sus víctimas. Pero no sería el comienzo del siglo XX sin la electricidad y el sexismo. Hubo una terapia de electrochoque que incluía convulsiones al electrocutar al paciente y esa terapia en particular se sigue practicando hoy en día, aunque no a los horribles niveles de hace 100 años. Incluso mientras las mujeres luchaban por el derecho al voto, todavía había quienes afirmaban que había una conexión directa entre los órganos reproductivos de las mujeres y la locura. Esto hizo que muchas mujeres fueran enviadas a los asilos por signos de locura que, tal como la llamada histeria del siglo XIX, podía ser diagnosticada por cualquier comportamiento que no le gustara a los hombres. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Grunge sobre historia vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.